¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y Santiago? Está ausente Está callado, está como un nimo Sí ¿Ya podemos empezar? Espere porque no hay que... Falta que entre Andrés Ya, ya entró Ya, ya entré Ahora, espere, espere, espere Porque Santiago está quieto, o sea No se mueve ¿Está laggeado o qué? No, no se mueve Ya, ahí están Ya, listo Santiago Vamos entonces Empezamos ya ¡Uy! ¡Fruta! ¡Qué perro! ¡Muere! ¡Qué perro! ¡Muere! ¡Qué perro! Ahora sí los boss me los voy a bajar a toditos No los voy a dejar No los voy a dejar ¡Uy! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Uy! Es que está montada ahí ¡Uy! ¡No! No, es que no alcanzo Por favor, YouTube Ayúdame Mándame tus poderes ¡No! ¡Es que me va a matar! Es hijo de puerca Es muy guache ¡Headshot! ¡Franco! ¡Franco! ¿Dónde está Abril? ¡Santiago! ¡A mí no me mate! Bueno, los voy a joder ¿Y Santiago? ¡A mí ni me pregunto! ¡Headshot! ¡Ah, ya lo vi! ¡Se me acabó! ¡Uy! Alguien va en un tanque ¡Qué guaches! ¡No! ¡Re guache! Bien, bien, bien Amigos Vamos a ver ¿Quién va de primeras? Vamos de primeras Con cuatro muertes Gracias a mi ayuda ¿Y qué pasó con T-Box? ¿Por qué no estás hablando? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Así me gusta ¡Uy! ¡Fruta! ¿Quién es el del tanque? ¿Qué guaches? Es Gabriel ¿Y el del avión? No, el del avión es Gabriel ¡No! ¡Yo soy el del tanque! ¡Fuere, perro zorro! ¡Listo! Ahora me toca a mí el avión Vamos a ver Porque Andrés Andrés va a terminar estallándose ¡No! ¡No! Bien, bien, bien Así se trabaja, Santi No vaya a dejar Que coja el avión ¡Hostias! Que me está atacando Una, una más ¡Uy! ¡No, no, no! A ver, desde aquí A ver ¡Fuere! ¡Franqueado! ¡Ay, amigos! Esta partida se va a llamar El franquero soy yo ¡Ah, re loca, re loca! ¡Uy, re loca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Así se trabaja Así me gusta ¡Santiago cogeó el tanque! ¡Listo, loca! Así me gusta, así me gusta ¡Loca, loca, loca! Venga, ¿y dónde hay avión? Porque ya nunca hay avión No, baila ¿Quién, quién, quién? ¿Quién quiere morir? ¿Dónde está? Que no lo veo Bien, Santiago Ayúdeme ¡Ya, ya lo oí! ¡Ah, bueno! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ya, ya lo oí! ¡Ah! Voy a bajar El del tanque Y para los dos Allá pegaditos Si los vieron, amigos ¡No, no, no! ¡Headshot! ¡Uy! ¡Vamos de Heser, campero! ¡No sea camper! Santiago Ayúdeme con el del carro Le acasé a meter uno No, no lo veo Uy, no, el del avión Ojo con el del avión ¡No! ¡Toma, baby! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Es que Está Muy difícil Pues obvio, no es que yo soy la polla Hágale, múntese el carro ¿Está bien? ¡No, no, no, no! ¡Reloca, reloca, reloca! ¡Ah! Hágale que le está dando permiso Uy, no, reloca al Santiago Ahora sí me lo voy a bajar Santiago, ¿qué está haciendo luego? ¡Está en un tanque! ¡Así se trabaja, así se trabaja! ¡Ja, ja, ja! Háble que vamos bien ¡Uy, no! ¡Y me mató! ¡Me mató a Obre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se verá loca Hay que matándolos del mismo equipo ¡Headshot! ¡No, no sea campero! Estoy de frente suyo Y no me ve Pero está campero Igual manera No ¿Cómo que no? Estoy al frente suyo Me estoy moviendo Cuando vean el video en YouTube Se van a dar cuenta De que eso es mentira Es falsa Sale Sale el Santiago No, Santiago No, Santiago se dejó matar ¿En serio? Me lo maté Con pura metralleta ¿Y qué pasa? Porque Santiago no habla Cierto, eso es raro Es necesario Lo siento ¡Headshot! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Muchachos, estoy Hoy estoy de mal humor Y... Y nada ¿Por qué está de mal humor? Esto es de práctica Esto es de práctica Sí, hágale Hágale que Es que para que jueguen Contra mí es fuerte ¡Ja, ya lo veremos! Pues si usted sin rifle Se muere, ¿no? No, no importa Yo puedo hacer muchas cosas ¿Quién están los vientos? Mi compañero ¿Qué? ¿Me escuchan? Sí, sí Sí, sí, sí Hable, hable ¡Habá, vamos a matar! Ah, yo mandé en avión Mate a ese Gabriel Soy yo Ah, entonces Gabriel Es el del tanque Yeah Motherfuckers No ¡Ay, no! ¡No! ¡Me faltó! Si le hubiera dado Disparado Le habría franqueado Reiguache No, es que ¿Sabe por qué cojo la Franco? Porque con la Franco Me puedo matar a todos Me voy a matar a Gabriel Me voy a matar a Gabriel ¡Pero cambiando! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, 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 no! Quieto ahí Que yo me maté en este Voy a ser sincero Es mi segunda Tal vez que Primera, segunda Es que ¿Pero por qué aparecen los dos aquí? ¡Qué piros! Por allá está Por allá está Santiago Manejé el vehículo Santiago, mírame ¡Bueno! Este sí es el carro Perfecto Santiago Santiago ¿Qué pasó? ¿Por qué no habla, amigo? Hable porque todos estamos hablando Y ustedes están allá ¡No, no! YouTube necesita escucharlo Yo te ayudo, Santiago Sale Santiago y ahí Uy, bien, lo mataron Me maté a Santiago ¿Lo mataron? Sí, lo maté Yo Todo bien, eso no importa No ¿Quién se montó al avión? Gabriel ¿Yo qué? No, entonces ese es Andrés Andrés, una loca Andrés, una loca No, no, no No, no ¿Sabes qué? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentar llamarnos El Ponchanator ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Sale, muere Muere, Gabriel Muere, Gabriel No No, necesito Netele dos plasmas Para poder matarlo Ya Ponchanator Vamos a matar a Andrés Vamos a matar a Andrés Vamos a matar a Andrés Vamos, hay que bajárnoslo Dale que así sea con pistolita Me lo bajo ¿Qué, qué, qué? No, Gabriel Es una loca Quema de primeras Uy, no, Gabriel Nos va a alcanzar Santiago, ¿usted cuántas veces Se ha dejado mataron a Andrés? No, sí, es que Gabriel Está caer en la guerra Hoy Sí, fue puerca Con el tanque Es muy guache, ¿no? Porque lo puse con 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 estas cosas Pero, ¿quién es el que está A la de la aluna? Andrés es el del avión, ¿no? No me parió No, está ahí oculto Y está campeando No, vamos Hasta luego, hijo de puta Primero cojo la vía Y ahora Hasta luego Muy bien, muy bien Vámonos, vámonos Yo ya sé dónde aparece ahí Vámonos, vámonos, vámonos No me han visto, no me han visto Amigos, ayuda Carajo, esto está muy gringo Vamos, Miguel ¿Por qué? ¿Se va? No, yo no Vamos a jugar Leito, vamos No, es que Andrés Es una loca Vamos, vamos A la otra A la otra base Andrés no sabe manejar Ese avión Ya me lo pillé No, es que Gabriel Está en ese puerto tanque Ah, sabe que me va a tocar Jugales con vehículos Porque baila Todos con tanques Con aviones Con helicópteros Nada más falta que saquen Mejor dicho Un ¿Quién sabe qué? Para que engane Y lo maten a uno Y no las bolas Sábele que yo soy cedero Uno recatradico Con el tanquecito Ah, Santiago va conmigo Sábele que yo lo pago Ya me lo bajé No Uy, casi me lo bajé Casi me lo bajo Ah, pero hacéme en aquel Miguel me traicionó Yo Si no es que yo voy en el carro ¡Apaxilio! ¡Ah! ¡Corra, corra, corra, corra! Siga, corra, 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 corra Te la estoy poniendo todo Y ticas ¡Sig-Zag! 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 ¡Apsilio! Baila, me reventó Gabriel Ah, no siento apoyo en mi equipo No siento apoyo en mi equipo ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Yo no sé, Santiago, qué es lo que está haciendo Santiago, me mató, me mató Ah Yo no sé qué es lo que está haciendo Santiago Me suicidó Coja tanque Coja tanque, Santiago Ese No, vienen ambos en tanque, Santiago No No Chao Uy, no Severa loca, ¿fue Andrés? ¡No! ¡Fue Gabriel! Ah, se la robaron, Andrés Yo se lo reviento Ah, que son severas locas Vean eso Aquí fue puesta ¿Qué? ¡What the fuck! A ver que mi carrito es más puero, eso que esa mierda Vas a morir atropegada, por favor Vamos a bajarnos de acá Y ahora, vamos a montarnos en la parte de encima ¡Rápido, Profolio! Bájate esa mierda ¡No, no, no! ¡No me maté! ¡No, pero bájese esa mierda! ¡Ay, yo lloro! Santiago, Nessi Uy, no, que carajo No pude ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Me mató! Así es ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pere, pere, pere! ¡Ya voy, ya voy! ¿De qué vamos nosotros? Bien, amigos, espero que les esté gustando el video La verdad, están muy poderosos Vamos a ahogar, yo creo que esta partida Y ya, porque la verdad Los videos en YouTube Ahorita, último, no me alcanzan para mucho Ya que He empezado a tener unos pequeños inconvenientes Y No puedo subir videos Que ahora es más de 15 minutos Hágale, quédese quieto ahí, Andrés Yo sé cómo bajármelo No, es que ambos están allá ¡Doble muerte! ¡No! ¡Doble muerte! ¡No! Y aquí Es en donde Franfolio Empieza a ponerse a matar Y a matar Y a matar personas Se vuelve loco Yo creo Que le han metido una mentanfetamina Ni la más hijo de fruta Para que haya matado a tantas personas En tan poco tiempo Ya Lo veremos todos ¡No! 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 Bien amigos Espero que les haya gustado el video La verdad Me tocó hacer este pequeño recorte Porque YouTube no me permite grabar videos De más de 15 minutos Así que ya saben Si les gustó Dale like Comparte Suscríbete Para que muchas más personas Puedan conocer mis videos Y sin nada más que decir ¡No!